Me gusta ir a Belén y quedarme ratos largos con Jesús, María y José, el tiempo pasa... Hola amigos, ¿qué tal amigos del programa NSE? Saludos. Bienvenidos a una nueva edición. Hoy tenemos preparadas muchas sorpresas y novedades que estamos seguras les gustará mucho. Y el día de hoy nuestros amigos han preparado una poesía muy bonita para todos nosotros. Así es, Ángeles, y esta poesía está dedicada a la Biblia, ya que estamos próximos al mes de la Biblia. Y nuestros amiguitos ya están listos, así que ¿qué te parece si... ¡Vamos a verlo! Los cielos cuentan la gloria y la majestad de Dios, haciendo de él memoria aunque no se oiga su voz. El sol que tanta alegría da a toda la humanidad, ¿no les muestra cada día su clemencia y su bondad? La ley de Dios es perfecta, que vuelve el alma hacia él, y la cambia en pura y recta, aunque haya sido infiel. Sus mandamientos son rectos que alegran al corazón, y el que quiere obedecerlos hallará gran galardón. Tu llave es más que lodo, son tus palabras, Señor, pues no existe otro llodo que de tal satisfacción. Tu palabra, Señor, es luz para nuestros ojos, es luz en nuestro caminar, por eso no dejemos nunca de meditar. Hola, amiguitos. Hoy día les voy a ver el Evangelio según San Lucas, y dice... Estaba Jesús en cierto lugar, y uno de ellos se acercó y le dijo... Maestro, di a mi hermano que reparta la mitad de la herencia conmigo. Y ella respondió... Hombre, ¿quién me ha dicho que yo sea juez o repartidor de vosotros? Guardados de toda codicia, porque el dinero no garantiza la vida eterna. Y contó la siguiente parábola... En los campos frondosos de un hombre rico dieron abundantes frutos, y pensó para sí... Y ahora, ¿en dónde almaceno todo el grano? Ya sé, de moyeré los graneros pequeños y edificaré otros más grandes. Y cuando termine, comeré, beberé y haré fiesta. Pero esa misma noche, Dios le dijo... ¡Qué necio que eres! Esta misma noche te requerirán la vida. ¿Para quién serán todas esas riquezas que has estado almacenando? Lo mismo pasa por los que almacenan riquezas para sí, y no se enriquecen conforme a lo que Dios pide. Y es palabra de Dios. Amiguitos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, para saber utilizar las cosas de este mundo, con espíritu de libertad y su iranidad hacia los más necesitados. ¡Chao, amiguitos! Y no se olviden de leer la Biblia. ¡Hasta la próxima semana, amiguitos! ¡Adiós! Espero que les esté gustando el programa, así que no se muevan de sus lugares, que nosotros ya regresamos con muchas más sorpresas y novedades. Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les presentaré los clásicos de NS Saludos, que es un espacio donde recordamos las actuaciones que han tenido niños que han estado anteriormente en este programa, y ellos lo han hecho con mucho cariño para todos ustedes. Espero que les guste mucho, así que pónganse cómodos y vamos a ver. ¡Gracias! Julio, ¿sabes lo que oí de tu amigo? Espera, espera, espera. Antes de que me digas algo, te quiero hacer un pequeño examen. Yo lo llamo el examen de triple filtro. Triple filtro, déjate de cosas y escucha lo que tengo que decirte porque es muy importante. Espera, primero vamos a filtrar sobre lo que me vas a decir. Primero, ¿estás absolutamente segura de lo que me vas a decir, es cierto? No, es solo un rumor. Ahora, vamos a aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir sobre mi amigo? No, todo lo contrario. Ahora, queda solo un filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que me vas a contar? No, la verdad que no, no sirve para nada. Entonces, lo que me vas a contar, si no es cierto, no es bueno y no es útil, ¿para qué querrías saberlo? Entonces, sigamos jugando. Hola, amiguitos, ¿ustedes saben qué es la hostia después de la consagración en la Santa Misa? ¿La sangre de Jesucristo? ¿El cuerpo de Jesucristo? ¿Sigue siendo la hostia? Amiguitos, amiguitos, ¿ya saben cuál es la respuesta? Amiguitos, 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 am Y si quieres ser parte de esta gran familia colaboradora, te invitamos a que te acerques a nuestras instalaciones. Ven y visítanos en calle La Merced 108 cercado de Arequipa o llámanos al 220504. Y si tienes alguna sugerencia para nosotros, escríbenos al correo nsearequipa.nsradio.com o al nsearequipa.nstv.com Y también nos encuentras en las redes sociales, en Facebook como nse.tv, en Youtube como nse.tv.peru y en la aplicación Tunein como nse.radioarequipa. Hemos llegado al final del programa, esperamos que les haya gustado mucho. Que Dios y la Virgen los bendigan y nos vemos en una nueva edición de NSE Saludos. Chao. Chao.